los uniformes escolares japoneses especialmente de los institutos de secundaria son conocidos alrededor del mundo gracias al manga y al anime y se han convertido para el extranjero en algo extremadamente japonés y hasta kawaii existen varios tipos de uniformes aunque el más tradicional es el kakuran para ellos y el sailor foku estilo marinero para ella aunque en muchos institutos también es popular el llamado american blaze es decir el uniforme con americana tanto para ellas como para ellos el uniforme es una parte importante de la vida de los jóvenes como demuestra el hecho de que muchos jóvenes japoneses escogen el instituto al que quieren ir basándose en el estilo de uniforme escogiendo el instituto que tiene el uniforme que más les gusta el uniforme escolar se instauró durante los primeros años del siglo 20 cuando japón recién abierto al mundo se puso las pilas para modernizarse y poder equiparse con las grandes potencias occidentales la idea detrás del uniforme está muy relacionada con la abolición del sistema de castas del periodo edo durante la restauración del meiji pues gracias al uniforme todos los estudiantes pasaban a ser iguales a pesar de las diferencias sociales y económicas que pudieran tener sin ellos algunos estudiantes habrían llevado bonitos kimonos a la escuela que además era una vestimenta poco práctica mientras otros habrían ido con ropas más planas acorde a su estatus social alumnos en una escuela secundaria en gran bretaña encontraron una forma novedosa de evadir las estrictas reglas de uniforme escolar que prohíben el uso de shorts en momentos en el que el país sufre una intensa ola de calor usar faldas en lugar de pantalones grises del reglamento fotos en la prensa muestran a los niños en la academia isca en la ciudad suroccidental de etcétera con camisetas blancas corbatas y las faldas grises que lucen las niñas el portavoz del consejo del condado de bon david dijo que unos 30 varones acudieron a la escuela en faldas el jueves cuando las temperaturas cayeron a 20 grados el luego de muchos días más calientes ninguno de ellos fue castigado la directora aimé michelle emitió una declaración escrita que no menciona las faldas aunque promete revisar las reglas del uniforme reconocemos que los últimos días han sido excepcionalmente calurosos y estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para permitirles a los estudiantes y el personal estar lo más cómodamente posible los shorts no son parte actual de nuestro uniforme y no quisiera hacer cambios sin consultar previamente con estudiantes y sus familias sin embargo con las temperaturas calientes o volviéndose algo cada vez más usual yo estoy dispuesta a ponderar un cambio futuro los alumnos no fueron los únicos en cuestionar el uniforme para mantenerse fresco en la ciudad de nantes en el occidente de francia choferes hombres de autobuses del transporte público acudieron a trabajar esta semana luciendo faldas que son parte del uniforme de sus colegas mujeres en protesta por el hecho de que no se les permite usar pantalones cortos